¡Uy! ¡Mira! Y yo, ¿queren un cubacita? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! ¡No, no te casas! ¡Mira! ¡Mira, mira! Pero te está brillo que nada va a tirar el pacote… ¡Y eso todo eso! ¡Mira, mira! ¿Es ese mono tapado así? ¡Mira! ¡Es que le está pelando! ¡No lo amita! ¡¿Eh?! ¡Por qué le tato! ¡Suscríbete! ¡No lo améis! ¡Y eso!